Unas brazas de la ninja y os esperaré Mmm, tetas Mmm, tetas Que posa que tiene ahi Te el foco Y de la gasolinera volver a parar con el boca parece en verde Yo quiero Bueno, vamos a todos aquí lo más que te comentando Estamos aquí En La peor parte del Juego de Leath for Theath 2 Que vamos a sufrir mucho Ya sufrimos en el anterior episodio Ni no saber Lol Ya sufrimos en el anterior episodio Si, sufrimos Pues ah Susto la puerta Estamos ahora Dani Y nos vamos a acabar en el ultimo episodio Ah Lol Bueno, y si avanzamos? Yo estoy aquí arriba, mira Si, si, está ahí Y ha visto cuántos botiquines hay aquí? Por reservar los juegos de Ah, amigo Yo no he cogido ningún arma aún Voy con la catana Voy con la copeta Esta es mejor ¿Sabes cuántas manos tiene? Un whatsapp Un whatsapp Ah si lo whatsapp man Porque aparece en otros colores esto tío Eh, boomer Vale, ex boomer Pobrecito Pobrecito Siempre se quedan con las patas para arriba ¿Que me ves tu ahora mismo que tengo la mano? ¿Que tal 3? ¿Donde estas? Tienes la espada maestra Tienes la espada maestra Y el escudo de Higule Ah, mi niño ¿Por? No, porque yo tengo una catana en la corriente Eh, detrás, detrás, detrás Eso, eso tengo que mirarlo porque eso no se porque no se me ha cambiado Au Vamos a usar otro arma No, 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 es la catana, es la catana Oh, si que sensual eres The space name Bueno, se llama Isaacler pero... Oh, si eres muy sensual Kha'Zix Bueno, ya no hay Kha'Zix Eh, boomer No, eh, eh ¿Ya un tanque, tío? ¡Se ha quedado buggeado! ¡Se ha quedado buggeado! ¡Se ha quedado buggeado! ¡Lole! 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 ¡Que sube el árbol! Que se queda ahí muerto Ah, no, se cae Poins Poins Ok... Bueno A ver yo que he venido por ahí ¿Si? Dios, esta zona Es insufrible Ni nunca jugar este mapa Por... Es insufrible Ostia 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 Te dozingaré Yo no me río, pa' la madre Yo no me río, pa' la madre Yo no me río, pa' la madre Tengo que changing Ojo todo está mi de mierda - ¡YOKYOKYOKYOKYOKYOKYyOKYOKY OKYOKYOKYOKY slide ¿Dónde...? bolt los de un pionio rica jose安co por ciento mi madre no me dejó subir al coro no me meto a casa con más amable muy corpulenta y muy violenta por el doble comocó la catana el baña Un cuarto muy bonito Vale, voy a bajar ya Estoy dando todo el rato a la R cuando tengo la cadena Soy gilipollas Eh, Boomer Boomer, Splitter y un poquito de todo No, que se pone aquí y no se quede... Ah, aquí, Bridge Boomer No lo he cogido Me violan, socorro Voy Tengo muchos amiguitos Es que no sepa que coño te cambia Bueno, de personaje, coño Pues para romper tu cerebro sensualmente Voy a dar otra forma de romper Visualmente Rosel, si te pones en medio Pues normal, que traigo la katana Hija Pero algo por aquí arriba No Va a ser que no Tres Le he oído, pero no lo he oído Hola No No Y un cuarto más Me mierda de casa En serio Hola Señor Zombie Toma Una cosa ¿Tú cuando pegas con tu espada Suena como eléctrica? No Porque no tengo la espada eléctrica Entonces debe de haber cambiado también eso Con el mod que iba a poner Hola, Kacis ¿Qué pasa, eh? Uno para uno y te gano Eso se me ha dejado la mierda El otro He escuchado algo, tocho Dejadme en paz Putos zombies asquerosos Rosel, quita en medio El boomer, tío Se pida corriendo Hijo de puta Boomer 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 Ya no está ¿Puedo subir aquí? Dani, vamos a nuestra cacita Del árbol Dani Espera Te voy a coger algo que cuando lo veas en el vídeo vas a decir Que hijo de perra Dani Sabes que estoy grabando yo, ¿no? Y cuidado con este coche Mira, te subo un amigo Oh Coño Ahora, sube El botiquín es mío, ¿eh? Botiquín es tu Vale, coge la posa Ah, después se puede subir más ¡Aaah! Ha cogido la posa Sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Tres! ¡Lol! Se te ha matado Me voy a meter otro botiquín ¡Joder! ¡No! Me tengo que meter otra habitación ¡Oh! ¡Elys me está curando! ¡Gracias! Ah, coño, se te va a caerlo ¡Pero me están pegando! Tien, se está vomitando ¡WTF! Deja la obra Tenía una noche muy intensa ¡Eh! 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 ¡Hostia, ayuda! Bootos tres de mierda Toma ¡Eh! 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 ¡Elings! ¡atanque! Por la puerta Aquí hay una pipe, Samu, si la quieres No, tengo esta de boomer Mira este Eh, witch No, tío, no No, tío, no No Samu, recuérdame como no eres Espera, 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 que no estoy, no estoy ¿Qué? ¿Acabas de sudar de mí? ¡Puta, que me hagas caso! ¡Ahora sí que me he hecho caso! Cuando me está pegando el puto zombie este de mierda ¿Y se murió? Ah Me picaba el cuello Joder ¡Echar bien! ¡Venga, hasta luego! ¡Ay! ¡Me va a matar a los porrazos! Eh, ¿puedo? Vale ¿Puedo fallar más? ¡Qué asco es! Eh, Dani Aquí está el refugio ¡Lul! ¡Se ha muerto! Ah, me está curando a Elise Gracias Gracias Y me quedé sin balas Pues justo Joder, aquí hay mucha mierda Imagínate lo que espera Mucho botiquín hay aquí, me parece a mí ¿Sí? Pierna Había un total de seis, o sea Chupados de esas cabrones balbuceantes What the fuck? Tentorón Jajaja Oh, oh, porque mato tan pocos 111 Has de fingir más daño Al tronco Oh Oh, damn Joder, estoy en la mierda Poquito El refugio es que esto es más daño que yo Pues no sé ni cómo, hijo No sé ni cómo Oh, damn Hombre, lo de la witch ha sido raro Le he pegado como cuatro o cinco tiros por la espalda Y ha sudado mi existencia Ha dicho Me estaba rascando ahí La espaldita Un mosquito Ay Muy mal Yo que quería ser Sony-chan Sony-chan Hola ¿Por qué son otros de la... ¿Otra witch? Un botoxini He escuchado a otra witch Bueno, han dicho que apaquemos la luz Jo, no me dejáis matar Con la cantana Sois malos Y así te pones en medio las balas te las comes tú La gasito que me dio Hola, señor Creo que hay witch Te lo he dicho No la había oído, ¿vale? No me escuchas Hombre, porque entre sonido de bala y de disparo y de pollo ese milagre, pues sí, hijo No es que vaya a ver mucho Vale Me han protegido no sé cómo Hay un hunter por ahí Pues toma Sí Y esto no es nada La tormenta Dani ¿Qué coño? ¿Quieres dejar de... ¿Quieres dejar de ponerte en medio de eso? ¿Quieres dejar de dispararme? ¿Pero un shark es lo que he visto por ahí arriba? Ya he visto la witch Sí, un shark es muy bonito que me está... ¿En serio? ¡Venga, hasta luego! ¡Corre, desgraciado! ¡Recarga! ¡Muere! ¿Y si quiere que te he disparado? ¿En serio? Y se empieza a reír Ah, la mata con la katana En teoría, pero no me lo cuenta, claro Es que tiene a mí más skin que Elise, tío, casi ¿Tiene una hermana gemela, su alma? Sí, pues sí ¡Hostia, se me ha ido la cámara a la mierda! Odio este mapa de... ¡Oh! Vitaminas Pues no quiere Y aquí más Ya me he llevado una Oye, que te entran por detrás, amo Y ha caído uno del techo ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! La mato con la katana, pero ahora mismo no puedo moverme ¡Hola! Estoy un poco arrinconado Ahí ya está ¿A dónde coño es? ¡Eh, Boomer! ¿Y Jockey? ¡Dani! ¡Ah, no! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Sois los mejores! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Sí, ya está! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Gracias por esperarme! ¡Corre de gracia! ¡Ay! ¡Me ha pillado de todas formas! ¡Si te esperases! ¡Coño! ¡En paciente eres tú hoy, eh! ¡Madre mía! ¡Muy mal, Dani! ¡Muy mal! ¡Me estás decepcionando! Tengo un momento en plan... ...loco ...de la colina ...y de la pradera ¡Me estás decepcionando! ¡Oh, sí! ¡Mucho! ¿Qué? ¿Qué coño ha caído de ahí? ¡Ah! ¡Otro zombie! ¡Ay! ¡Hola! ¿Alabracitos? ¡Ya está! ¡Quería abracitos! ¡Boomer! ¡Y Dani! ¡Yo qué! ¡En mi cara! ¡Dani! ¡Ah, esta vez soy yo! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Estamos! ¡Deja de follártela! ¡No seas mal pensado! ¡Estaba haciendo activa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué tal zombies! ¿Bajáis? ¿Sí? ¡Pues yo! ¿Enjalo nos hace lo de esquiva? ¡Sí! ¡Por eso! ¡Mal pensado! ¡Joder! ¡Qué te mueras, puto zombie de mierda! ¡Tú también! ¿Lo que voy a pasar? ¡Yuhu! Y... ¡Defriirado! ¡No! ¡Oh! ¡No sé si se sigue con la katana! ¡Ay! ¡Dani! ¿Qué? Esta vez recuerda a mí como un héroe ¡Hija de puta! ¿De dónde he conseguido salvo? ¡No! 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 No, joder, tío. ¿Por qué te dije que odiaba este sitio? Junio, ¿qué? Ah, no. ¿Qué era eso? Dani, estoy justo encima tuya, ¿no? Sí, estaba encima tuya. Y me faltó una witch. Dani, hay otra. Ahora no entiendes por qué odio este sitio. Espérate. Yoki, 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 Yoki. Vale, ¿quién le asusta ahora? ¿Hola? Ha sudado la resistencia. ¿Lol? Ah, vale, está aquí. Espera, espera. ¿Eh? ¿What? No, soy Leoma 7. Leoma 7 está por allí. Corre, 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 corre. La ha perdido de vista. No, vuelve, vuelve, vuelve. La yander escaladora. ¿Dónde va? Dani, mira, lo estoy yo. ¿Cuándo? ¿Qué hace ahí? ¿Pero dónde va? Por eso te lo decía. Me he quedado sin balas. ¡Pero que ahora viene por mí! ¿Ya? Sí. Eso parece. Ay, Dios. Otras y anderes de mierda. Eh, joder. ¿Quién coño se lo ha cargado? ¿Y por qué no ha aparecido? Yo no. Cargué por allí al fondo. ¿Dónde? Allí, allí, allí. ¿Dónde? Ah. ¿Ya está? Puzo caos de mapa. No has visto nada. Sí. No has visto nada. Espérate con usted. Está todo lleno de agua. Lleno. Vale. En el que vayas a... A 0,5. Eh, eh. ¿Qué hace? Que me da... Me cago en la leche. Y me lo echo. Será tonta la tía. Me da suena aquí arriba. Sí, luego tenemos que ir luego por ahí. Cuando tengamos que volver. Ah. Tío, veo a estos dos zombies iguales. Con un mono naranja. ¡Hala, guapar! No lo sé. Tenemos que ir por ahí. Y más zombies con un mono naranja. ¡Hostias, Dani! ¡Hostia! ¡Nah! Pocos zombies. ¿Quién se ha metido? Ah, vale. ¡Sí! Venga, yo también. ¿Sabes que había un zombie dentro? ¿Sabes que había un zombie dentro? Yo... ¡Samo! ¿Sabes que han roto el techo? ¡Samo! ¡A de Dios! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Me haces daño, bro! ¡Muchasito! Toma. Me compro... No. Estamos igual. Estoy igual de jodido. Ahí va. Eh, no, Dani. No mire. ¡Anda, please! Ahora voy a estar igual al todo. ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! Habías fallado. Me cago en tu puta vida. Habías fallado el gancho. ¡No! ¡Dani! ¡Hostia! A bracitos. Sí, a bracitos y lo de frente. ¿Lo has visto, no? Vale. ¿Quién la... ¿Quién la ha espantado ahora? Eh... Espera. ¿Elis? ¿Elis? ¿Eh, tú? ¿Y la puta Rosero que me dispara? Vale, Elis. ¡Lo sabía, Elis! Estamos muy culo con la katana. Dios, madre mía, tío. ¿Cuántas puestas llevamos ya? Pues... ¿Cinco? Unas otras coronadas, pero no pienso pillármelo. ¡Eh, je, je! ¡Dani! ¡Dani! ¿Ves ahí al fondo? ¡Hostia! ¡Otra winch! ¡Madre! ¡Todo que viene pa' aquí! ¡No me va a campear! Cuidado, que como venga un 3 me va a reír mucho. ¡Eh! ¡Hostia, vale el boom! Pues pensé que era un tanque. ¡Por aquí! ¡Hostia, que me... ¡Eh! ¡Chucky, chucky, chucky! ¡Damo! ¡Recuérdame como un héroe! ¡Dani! ¿Qué? ¿Hay otro winch? ¡No! Pero... Voy a ocuparme de la única que hay. ¡Dani! ¿Qué? Tenemos que bajar ahora abajo. ¡Espérate! ¡Eh! ¡Boi! Vale, pues ya he dejado ahí un regalito para él. ¡Recarga, recarga! ¡Eh! ¡Subir, subir, subir, subir! ¡Dani, sube! ¡Corre, sube, sube! ¡Tú, sube, tú! ¡Ya está! ¡Histia! ¡No veo nada! ¡Eh! ¡Dani, todo lo que sube para arriba! ¡Y ya sabe lo que todo sube para arriba! ¡Una pregunta! Los que suben van a volver a bajar. ¡No! ¡Espérate que no tenemos visita! ¡Yo que tú no sal... ¡Vaya! ¡Vale! ¡Yo tengo huevos! ¿Hay nada? ¡Oh, sí! ¡Dani! ¡Pipe! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! 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 El otro va a mí. ¿Ha cogido la pipe? Sí. Eh, Dani. Tenemos que seguir el caminito este, anda. No mires, please. Y está ahí el Voltron. Ah, no está derecha. Sí, lo he tirado yo. Eh, pero... ¿Dónde está la... ¿Dónde está ese hija de puta? ¡Oh! Creo que está a la izquierda. Dani, tú corre mejor. Hombre, tampoco quiero encontrarme la de... ¡Está enfrente! ¡Está ahí enfrente! ¡Oh, tía! Sí, aponte tú a disparar. A ver quién... A ver quién la ve ahora. No sé a qué estoy disparando. Yo, la he disparado. ¿Sabes qué? Me han vomitado. ¡Corre! Sí, espérate que corra. Adiós. ¡Llegó el héroe salvador! No sé dónde estoy disparando. Déjame en paz. Ya, que he perdido la katana. ¡Ah, no! ¡Tenemos una en la izquierda! ¡Samule! ¡Játele! ¡Játele que está otra ahí! ¿Dónde estás? No te veo. Ya estoy fuera del maizal. ¡Joder! La puta Rosel. Tío, me ha asustado. Pensaba que era ella. ¡Hostia! ¡Eh, Dani! Otra. ¡Cúbreme, please! ¡Ya, ya! Asustala, que tú te ibas a morir. Vale, ya, no. Te he dicho que el cubro se cubras. ¡No, no, no, no! Esta la ha apestado. ¡Corre! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Uy! ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Eh, ¿me puedes decir por qué coño están Elis y Rosel allá al fondo? ¡Reanimarme! Adiós. ¡Rosel, corre! ¡Rosel! ¡Rosel! ¡La moza que te parió! ¡Hasta el último segundo! ¡Hace debido! ¡Pero porque se habían pirado! Eh, tres. Y no tengo balas. Pues va a pirar a alguien. Yo me voy a quedar aquí campeando. ¡Hala, y vosotros delante! Y se agachan. ¿Sois tontas o qué? No, tío, otra no. ¡Eh, refugio, 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 refugio! ¡Casita, casita, 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 casita! Me curo. No cierres, no, no. ¡Que viene, que viene E3, que viene E3! ¡Tono, está adentro! ¡Foto! Vale, justo el sonido, he escuchado el sonido y ya está. ¿Cierra ya? Sí. Vale, ya puedo cerrar. ¡Dios! ¡Oh, porque mato yo tan pocos! ¿Lo ves? Es que te hubieras puesto a Elise. ¡Lol! ¡Lol! Bueno, el momento que me quedo yo solo con la Witch, en la que los otros dos han pirado y a ti te ha cogido, cariño, Charger, pues, bueno. Sí. ¡Normal! ¡Oh! ¡Dios, me duele! ¡Oh! Te duele, te duele hasta lo que no sabías que tenías. ¡Ah! ¡Este juego cansa! ¡Cago en la...! Espera, hay munición, ¿no? Vale, sí. No sé si está disparando y va a salir hijos de puta de que no... Pues bueno... Me creo que hay un calefactor este raro. Porque tienes un midón... Ah, vale. Mira, mira mi espalda. ¡Ahí se te traspasa! ¡Ahí se te traspasa! ¿Y a mí? ¿Cuánto es kill? Tenemos todos un midón. Sí, pero a ti se te traspasa. Un poquito. Y a esta... Hostia, esta que era genial. Y... El... Dios. Ahí se exparece todo, poro, chaval. Dios. Mira, hace secret. Bueno. ¡Venga, yo también! ¡Venga, yo también! ¡Vamos! Un cakeo, un cakeo. Adiós. ¡Ay, Elis! ¡Qué bueno que estás! Así que nada. Espero que os haya gustado este suplicio. Tú no dispares. Y nada. Los siguientes dos suplicios o... El último. ¡Ah, Dani! Mira por la ventana. Vamos, por la ventana. Por la puerta. Se ve mucho, ¿eh? Sí, mogollón. Bueno, eso. Que nos espera una buena... Así que nada. El siguiente episodio en el canal de Dani. ¡Sí! Nuestro sufrimiento. Nuestro último sufrimiento. Nuestro último. Bueno, y la campaña de Mycara. Es verdad. ¡Ay, cómo me mola tu sombra! Así que nada. Mira, te he hecho la silueta. Bueno... ¿Me estás llamando gorda? Bueno, gordo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Mira, mi respuesta. Mi respuesta es eso. ¿Qué haces? Ah, sí. Vale. Pues te tiro esto. ¡Ay! No me ha dejado. Pues te tiro esto. ¡No! Bueno, coño. Así que nada. Ah, despídete. Señor... Señor ojos rojos. Dios. No recuerdo su nombre, en serio. Yo tampoco. Vale, le das a Space. Dios, cuántos zombies. Madre mía. ¿Por qué coño he cambiado de iluminación? Porque sí. Cuando me iba para allá. ¿Iluminado? No iluminado. Iluminado. No iluminado. Iluminado. No iluminado. Y ahora se rompe la bombilla. No, ya lo he probado yo. No romperla, no va. Bueno. Venga. Hasta el próximo vídeo. Adiós.